ANTERIORMENTE EN FUTMAN ¿Ya conoces a mi amigo? Cualquier día le hago comeo con salmonella Pero tío, esa enfermedad es dura No sé, mi tío Ben murió de eso Pasemos el primer plato Fede, estoy muy mal Esta salmonella me está matando Aunque yo soy un tío fuerte De mayor quiero ser como tú, tío Bernardo Y lo será, hijo, lo será Luego le laváis la cabeza con lejía No vaya a ser que... ya sabes ¡Tío Bernardo, cuidado! Tito Escúchame, Peter Yo me llamo Federico ¡Calla, coño! Te llamas Peter Respeta mi última voluntad Tío Ben Peter, un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Tío Ben, no Recuérdame como lo que era ¿Una gran persona? No Una oportunidad para hacer un chiste de Spiderman ¡No! ¿Llamamos a una ambulancia? ¿O no? ¿Llamamos a una ambulancia? ¿Llamamos a una ambulancia? ¿Llamamos a una ambulancia? Oh no 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 ¿Llamamos a una ambulancia? Y recuerdo cuando mi padre me contaba la historia de mi abuela Mi abuela nació siendo una abuela Ese era su superpoder Tenía el poder de ser la superabuela Según mi padre, luchaba para erradicar el hambre en el mundo Y supongo que de ahí viene mi poder Utilizaba metralletas de croquetas congeladas Cazapultas de huevos fritos Y la banda Le he de comer Ojalá no hubiera conocido Jean averiguó la dirección de uno de los proveedores del maquill Muchas gracias Buenas, ¿puedo ayudarle en algo? Sí, verá Inspección sorpresa ¿Qué quiere? ¿La que lleve? Por allí Está aquí No he reconocido por las fotos que me habíais enviado No No van a encontrar nada Lo he limpiado todo exhaustivamente Muy bien, señor Perdón No, 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 pasa nada Eh, oye Que ha sido culpa mía Que no estaba mirando por dos de iva Me llamo Irene Eh, no Estaba pensando en mis cosas Me llamo Fede Ya estaba Durante Eh, oye Te apetece ir a tomar un café Bueno, no olvido Lo que vas a pensar Que estoy loca No, no, no Sí Sí, sí quiero Además, conozco una cafetería de por aquí Que está bastante bien Vale No 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 Que se ha dejado el equipo abierto Y le estoy hablando a todos sus contactos Dice un braquequei ¿Qué dices? ¿Y cómo se lo están tomando? Pues bueno, aquí El tal Mike Morales Se le gusta y se ha armado, chaval Sí, sí Se le ha armado Mira, mira, mira El tío Te ha contestado como Ya sabemos lo que significa eso ¿Vas bien desinspirado? ¿Vas bien desinspirado? Bueno, ¿y la carta de Areca? Soy detective privado Estoy investigando un caso de corrupción ¿Y tú? Nada, trabajo con la movilidad ¿Y de dónde te viene la ficción esa tuya por ser detective? Mi abuelo de la policía Todas las noches se metía en Pera de Barrio Y apostaba por un luchador llamado Puti Eso de policía no daba para libertarlo Pero la ganancia es la fuerza, sí Eso era un intento de chiste, ¿no? Eh... Sí ¡Renominemos! Soy Fede Y yo soy un cachito Texto because de porque Y yo soy un cachito Y yo, si me gusta Es un cachito Modé Y yo otro Dセb tamaño Sé lo que estáis pensando, y no, yo no haría eso. Yo soy... todo un caballero. ¿Qué queréis que os diga? Había más tensión que en el plató de mujeres, hombre y pecho versa, y quien come buen y malo, come todos los días. ¿Ya? Lo bueno si fide. Y esto es todo, amigos. Vamos, que le he gastado toda la vida al Candy Rush. Tía, ahora hay intercambio. ¿Dónde lo coge? ¿Tú ahora hay allí? Está, 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 lo que pasa es que no está solo. ¿Qué? ¡Dios mío! ¿Pero qué pasa? ¡Te están saliendo unos pedazos buenacos! No pasa nada. Yo mando a mi plan B. ¿Tenemos plan B? Vale. Así que has pasado de ser FUTMAN a ser FUTMAN. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Mierda! Sí. ¿Qué te ha pasado? Me he dormido. De dormir poquito, que sé que estás estudiando anatomía, pero desde dentro. No estoy dumbo. Yo tampoco, si te vas a la caza de cualquier conejo a la primera que ves, pues... Tienes razón. Pero por suerte, yo siempre tengo un plan B. ¿Qué quiere decir? ¿Jean? 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 Soy el plan B. Tú que vas a ser plan B. Gracias a Jean, aquella noche, Magdaleno salvó la situación. Espió el intercambio y conseguimos ponerle cara al puño traficante. Al día siguiente, salió en todo lado. Las noticias decían que habían puesto una bomba en la tienda de piensas. Habían atracado la casa de los propietarios e incluso habían acabado con ella. Estaba claro que sabían que lo estábamos siguiendo. A mí ya me conocían. Y la única oportunidad que teníamos era que Magdaleno se infiltrara. ¿Cómo? El próximo día os cuento como. Soy Foodman y quien come buen y malo come todos los días. ¿Qué? 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 Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, y si no también, dale a like y comenta. Y para no perderte las aventuras de Fútman, suscríbete al canal de La Papelera. Y no olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias!